Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial. Enzo Jiménez, tengo 55 años y soy emprendedor. Aunque no quieran, estos son los pymes que mueven el país. Y siempre hay cuatro o cinco personas trabajando. Estoy tratando de tirar a esta pyme para arriba, un gorrito. ¿Qué es lo que significa no hacer tu emprendimiento? Es que no estás generando una economía para tu país. Que en el fondo somos nosotros los que mantenemos los sueldos, pagamos muchos empleados y pagamos los impuestos más grandes y no los hacen perdonados como las grandes empresas. ¿Por qué cuesta tanto emprender en Chile? Tienes que tener un capital bastante para poder partir, arriendo de local, más las patentes y lo que es servicio de impuestos internos. Ah no, se te pone todo cuesta arriba porque los bancos cuando yo estaba bien, todos los bancos te ofrecían todo. Pero cuando tú querías recién partir, te cierras las puertas en tu cara. Es todo tan engorroso que la gente está haciendo sus emprendimientos o sus cosas a lo negro. Sin boletas, sin hacer iniciación de actividades, sin pagar impuestos. Yo creo que todo el mundo quisiera hacer, o la mayoría de la gente quisiera hacer las cosas bien, mientras el gobierno te dé la posibilidad de hacerlo bien. Hay mucha gente como yo que tenemos buenas ideas, tenemos ganas de crecer y ganas de trabajar. A mí no me gusta que me regalen nada. Yo siempre he dicho todo con trabajo. El trabajo manual es un trabajo que te degenera mucho tiempo y por ende no es un trabajo barato. Agregarle precio, un precio agregado por un traslado, se te hace mucho más difícil la venta. Uno se siente decepcionado. Hay días que yo ni dormía en las noches. Cuando te tiras en algo y no estamos hablando de un peso, dos pesos, son millones que inviertes. Y si te va mal, pierdes todo. El día de la mañana puedes quedar con una mano adelante y una mano atrás. La mayoría de los chilenos lo que queremos es un país ordenado, un país económicamente estable, un país sin discriminación, un país que vaya generando buenas posibilidades para las personas, más que nada, y que sea un país estable, nada más que eso, como lo éramos antes. ¿Cómo me imagino a Chile con un sueño así ideal? Suena palabra repetida, pero paz. Pero lo que quiero es estabilidad. O sea, de que la gente pueda salir a la calle, de que mi hija salga o vaya a algún lado y no tenga delincuencia. Chile es un país de emprendedores. Son millones las mujeres y hombres que se sacrifican todos los días para sacar adelante sus emprendimientos, pagar sus facturas, crear trabajo e impulsar el progreso de Chile. Pero el Estado no ayuda mucho. Trabas, obstáculos, impuestos y burocracia. Las grandes empresas tampoco ayudan con demoras en los pagos, con concentración de los mercados o deslealtades en la competencia. Porque conocemos bien los dolores de las pymes, nuestro gobierno será el gobierno de las pymes y los emprendedores. Vamos a generar las condiciones para que crezcan y se desarrollen sin límites, para que puedan crear miles de empleos y para que Chile vuelva a progresar gracias al motor esencial de nuestras pymes. El Estado se pondrá al servicio de las pymes, no en contra de ellas. Los funcionarios públicos van a dedicarse por completo a ayudar a las pymes y buscar la mejor forma para potenciar el emprendimiento, proteger a las pymes y garantizar su desarrollo. Y lo más importante, nunca más permitiremos que la violencia y el caos se apoderen de nuestras calles, destruyendo el comercio y las pymes y amenazando nuestra paz y tranquilidad. El orden público será nuestra prioridad, porque no hay emprendimiento ni desarrollo posible si no eliminamos de lleno la violencia irracional de nuestras calles. Estoy aquí porque escuchamos, porque sabemos que un buen presidente tiene que estar aquí, con la gente. Estoy aquí para decirles que mi gobierno va a ser un gobierno de soluciones concretas, para que tu negocio pueda volver a crecer. Para que puedas ir al colegio, a la universidad, y no tengas que pasar 20 años endeudado con el CAE. Para que nuestro país crezca en paz y prosperidad. Vamos a reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, para que puedas pasar más tiempo con los estudios. Aquí, en un lugar como este, crearemos parques, fomentaremos el deporte y la cultura, para ir arrebatándole cada vez más espacios a la delincuencia, y para que las familias en sus barrios puedan vivir en paz. Tal como hemos propuesto desde hace mucho tiempo, vamos a bajarle los sueldos al presidente, ministros y parlamentarios. Y no vamos a permitir a nuestro gobierno ni el abuso ni la corrupción. Lo que sí vamos a subir es el fuertomínio, a 500 mil pesos mensuales. Y además crearemos un piso para una pensión que sea digna, añadiendo inmediatamente 250 mil pesos para todos y todas. Vecinas y vecinos, recuperaremos la confianza en el futuro. Para vivir mejor. Vota uno. Vota Gabriel Boric. El derecho de vivir en paz. Defiende tu derecho. Vota por Boric. Esta es mi primera elección presidencial y con todo me uno con Boric. Hola, desde Buenos Aires, Argentina, invito a todas las chilenas y chilenos en el extranjero a votar por Boric. Me gustó tanto el programa de Gabriel Boric por la trascendencia e importancia que tiene el país que me encantaría leérselos al tiro. Señala que terminaremos con el sistema de la AFP, reemplazando el decreto ley 3500 por un nuevo sistema de seguridad social. Reducir los sueldos del presidente, ministros y parlamentarios. Boric, el otro. No más AFP y una pensión mínima de 250 mil pesos que crece con tus ahorros, sin aumentar la edad de jubilación. Boric, el otro. Garantizar el derecho al agua para todo el país. Boric, el otro. Chile no es Chile sin el mundo rural. Porque valoro lo nuestro. Me comprometo a que en el centro de mi gobierno estarán ustedes. La agricultura familiar campesina, los crianceros, los arrieros, las hortaliceras, que nos entregan el alimento de cada día. Por eso, en nuestro gobierno invertiremos en agua potable rural, pavimentación, transporte público, empleo de calidad, internet rural y aumentaremos el financiamiento del INDAP. No hay tristeza más grande que ver a un hijo obligado a partir por falta de oportunidades. Por lo mismo, implementaremos medidas especiales para las y los jóvenes rurales. Nada sin ustedes. Todo con el mundo rural. Propuestas para vivir mejor. ¿Esta? ¿Trajiste el carnet? ¿Se te olvida siempre todo? ¿A ti son más volados? No, nada de volada, de pajarito que yo. Aprendí todo de los carneses de identidades. Aprendí de los labicitos cuando rezamos por la prueba. Sí, les fue bien. Sí, ya por eso hay que votar por el Boric, porque es el único que va a defender la nueva constitución. Ya, también lo defiende todo lo que son los medios de ambiente, lo defiende las pensiones. Y a las mujeres. El Boric, el único que va a... ¡Cállate, cállate! Porque no podís decir aquí en la fila lo que tú vayas a expresar. Los sentimientos los tenés que poner ahí en el voto. Ahí ponés tu preferencia. Ya, y si yo digo el ah, ah, defiende... Ay, chiquillas, no se preocupen, si yo también voto por Boric. Boric, Boric. La clase media con Boric. Muy bien. Además, sí, él sí votó por la ley Cholito. Sí, la del perro. Chiquilla, una cosita. ¿No le sobrará algún lapicito? Porque, oye, no tengo. Se me perdió. A diferencia de mis hermanas, yo siempre ando con dos lapicitos por si una cabeza de pollo se le olvida. Ay, qué lindo ojito claro. Ustedes no tuvieron la suerte. ¡Voten por Boric! ¡Donde cuelta lapic paisana! Esta no te lo ha de volver. Para vivir mejor... ¡Voten por Boric! Reduciremos las listas de espera sin letra chica y aumentaremos.